Mateo capítulo 21 versículo 23 La autoridad de Jesús puesta en duda Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió También yo les voy a hacer una pregunta Si me contestan les diré con la autoridad que hago esto ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así Si decimos de Dios nos dirá entonces ¿Por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres la gente se pondrá en contra nuestra porque todos piensan que Juan era un profeta Así que respondieron a Jesús No sabemos Entonces Jesús les dijo Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas Es palabra de Dios Bueno Bien Este es el bautismo